Denunciado el problema U, digo el segundo. Un triángulo tiene dos costas de 20 centímetros y un de 8 centímetros. ¡Ah! ¿De qué tipo de triángulo se trata? Es un triángulo, esto es porque tiene dos costas iguales y un desigual. Calcula la altura. Primero vas a dibujar un triángulo. Centímetros, un centímetros y 8. Ahora voy a hacer una ampliación. Eso es 4, eso es 20 y eso es X. El barrio y otros utilizan el teorema de Pitágoras. Entonces, A al cuadrat es igual a B al cuadrat más C al cuadrat. 20 al cuadrat es igual a 4 al cuadrat más C al cuadrat. Eso es 400 es igual a C al cuadrat. Es igual a C al cuadrat. C, que eso es igual a 384. La ra del cuadrat es Dn, 59 centímetros de altura. Calcula el perímetro. El perímetro es la suma de todos los circunstancias. El perímetro es igual a 20 más 20 más 8, que es igual a 48 centímetros. La ra del cuadrat es igual a B al cuadrat. En cuanto a un partido, perdón, eso es igual a 78,36 centímetros.